¡Bienvenido, señora Nadia Fuma! La más linda de las lindas del mundo mundial. ¿Cómo anda, Fito Gali? Buenos días. Buenos días. Así me gusta que me reciba. Ya se le pasó el enojo conmigo. No, todavía estoy enojado. Ahora ya es el mismo de siempre. No, todavía estoy enojado. ¿Enojado? ¿Sigue enojado conmigo? Sí, sí, porque fue mucho el abandono que usted me hizo. Muchos meses. Bueno, pero ya volví. Ya volví. Ah, bueno, tengo que compensar. Tengo que compensar. ¿Cómo anda? Bien, fui a la plaza el fin de semana. ¿Se nota? ¿Cómo me ven? Bronceada. Me retoqué el bronceado porque estaba destenida. ¿Cómo me retoqué el bronceado? Sí, ya se me estaba haciendo. Fieto Marzón. Pero estás divina. Bueno, muchas gracias. ¿Sabe de dónde fui en la semana? Antes de empezar a hablar de fútbol, que les quiero mandar un beso. ¿A dónde? A Clementina Spa. ¿Cuándo va a venir conmigo? Le mando un beso a Adriana, una genia y a Sabri, obvio. Haceme una reserva de 48 horas. Y nos hacemos nuevos. 48 horas. Lo hacen nuevo, o sea, ya sabe usted. ¿Me hacen lindo? Lo hacen hermoso. ¿De nariz chica? Lindo, no, hermoso. Sí, lo dejan como nuevo. Me muevo. Yo voy y salgo otra. Callate si vos sos divina. Bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol. Pero decirles que yo necesito una sesión de masaje. Ya Sabri nos está mirando. De 48 horas. Le hacen todo lo que usted quiera. Y duermo, y toco. Usted descansa, se renueva. Me cura el sueño. Bueno, sí está. Vamos al fútbol. Lo hablamos en la tanda. Yo lo soluciono todo. Gracias. ¿Qué me dice de Peñarol? Feliz, feliz. Puntero invicto del torneo. Feliz. Apertura 12 puntos. ¿Y qué partido ante Liverpool lo vio? No lo dije. No, no lo dije. Fue al estadio campeón del siglo. Me imagino que sí lo busqué. Yo no fui porque tuve libre el fin de semana. Pero lo miré por la tele el partido. Y lo busqué en la tribuna. Y yo decía, pero que enfoquen a Fito Gali. No, lo que pasa es que las cámaras, las cámaras. Yo me escondo de las cámaras. No lo captaron las cámaras. No, no, yo me escondo de las cámaras. ¿Nuestros compañeros qué estaban haciendo? Me voy con gorrito, lentes de sol. Ah, ¿usted se va camuflado? No me diga. Claro, y ya está. ¿Y a qué tribuna fue? A... ¿A qué tribuna fue? A ver, a ver. ¿A cuál? A ver, sí. No tienen ni idea. No tienen ni idea cómo se llaman las tribunas del campeón del siglo. Lo vamos a estudiar. Yo no sé por qué. Este año me voy a dedicar a enseñarle el tema. Yo fui a la que está frente a los palcos. A donde está la prensa, claro. No sé cómo se llama. Me hicieron dar toda una vuelta. ¿Y usted por qué no va al palco oficial? Porque no te digo... Vamos a hablar con el señor Jorge Barrera para el fin de semana que viene. Si me invita al palco oficial. Ah, bueno, pero el fin de semana que viene Peñarol juega con Danubio. No juega en el campeón del siglo, es de visitante. Pero bueno, el próximo partido en el campeón del siglo... Usted me consigue la invitación. El partido por Copa Libertadores de jueves. Yo por... Ante San José de Orul. A las 7 de la tarde, Fitovali, ¿le complica ir? Sí. Bueno, ¿sabe una cosa? No, pero para un fin de semana... ¿Sabe una cosa? No, hable con Barrera. Hable con Barrera. A ver que me invite una vez. Bueno, yo le voy a decir a la señora Barrera que le invite a usted. Yo llevo sanguchitos, llevo bizcochos, llevo algo. No precisa llevar sanguchitos. Porque en el palco hay de todo. Hay de todo. ¡Ay, qué divino! ¿Le parece si vamos a hablar un poco en serio? ¿Me puedo comer? No mira nada al partido, sí. ¿Cómo? No mira nada al partido. Pero qué clase de hinchas es usted. Pero usted puede, mira el partido. ¿No puede usted comer y mirar el partido al mismo tiempo, Fitovali? Me extraña. Vamos con lo nuestro. Me tengo confianza. Vamos con lo nuestro. Bueno, vamos a lo que importa y vamos a ver las imágenes del partido. Peñarol está apareciendo. Sí, Peñarol-Liverpool. Bien. Mira, ahí tenemos en pantalla lo que fue el triunfo de Peñarol, que fue muy superior al Liverpool. ¿Usted no vio nada del partido? Nada, nada, nada. Bueno, gol de Gabriel Fernández a los 23 minutos del juego. Ganó 1 a 0 Peñarol, pero la verdad que generó muchísimas chances de gol. O sea que podría haber... Deberá mejorar la eficacia, porque realmente generó muchas situaciones de riesgo y concretó solo una. Peñarol que quedó con algunas noticias que no son tan buenas para los hinchas. Por ejemplo, Gargano, que salió con una distensión en el posterior del muslo y es duda para el partido por Copa Libertadores. Brian Rodríguez, que sufrió un esguince de tobillo, no va a poder estar para el partido de Copa. Esta jugada es increíble. ¡Ay! No, pero... ¡No te puedo creer! Es el gol que pierde Fernández. Bueno, y Kevin Dabson contractura en el recto anterior del cuádriceps. Kevin Dabson, que siempre figura en Peñaroli, que esperemos pueda llegar para el partido de Copa Libertadores. ¿Cómo dijiste el recto inferior del cuádriceps? ¿Te quedó claro? ¿Te puedo averiguar dónde queda eso? Me hace reír, Chito Gali. Sí, vos sabés dónde queda. Y el cuadro y se ve en la pierna, señor. Pero ahí el recto inferior, no sé qué. Y bueno, el recto anterior, y esa es la parte de atrás. No sé, vamos a preguntarle a un médico, ¿no tenemos? Después vamos a averiguar dónde queda eso. Sigamos, sigamos, sigamos que se nos va. Bueno, el debut de Trindade para destacar en Peñaroli y el regreso de Cristian Rodríguez, que cuando sale Gargano lesionado, ingresa y fue una de las figuras del partido. Me apuro porque ya veo que usted después quiere mandar la tabla y tiene problemas. Está primero en la tabla, Peñaroli. Bueno, Peñaroli, sí, 12 puntos, puntaje perfecto para el equipo que dirige Diego López, que juega por Copa Libertadores el jueves a las 19 horas, en el campeón del siglo, partido importante y que tiene que ganar. Bien, bueno. Porque comenzó perdiendo, se acuerda usted de la semana anterior. Bueno, vamos a hablar ahora de Nacional. ¿Qué pasa con Nacional? ¿Dónde está? Usted está agrandado porque usted dice que sus equipos están más arriba de la tabla que Nacional. Porque Juventud y Cerro están más arriba de la tabla que Nacional, que es un equipo grande. Y bueno, no se precisa mucho, lo que pasa es que Nacional, le voy a decir los números de Nacional, hizo tres puntos de 12 posibles, no ha ganado todavía, empató tres partidos y perdió uno. Convirtió cinco goles y tiene ocho en contra. O sea que no son favorables los números de Nacional hasta el momento en el torneo de apertura. Pero vamos a ver lo que sucedía en el partido. Porque empezaba ganando Boston River, con gol de Diego Urri, el primer gol que falla la defensa de Nacional. Después, dos a cero con Frata, que ya pasaron los goles y Nacional, en el minuto 76, iba a empezar a remontar el resultado con el gol de Rodrigo Amaral. Una de las cosas positivas a destacar en Nacional, que no viene teniendo un buen rendimiento, pero por ejemplo el ingreso de Amaral... Cambió el partido. Cambió el partido, le cambió la actitud al equipo de Domínguez. Y después su ídolo. A los 88 minutos, ¿quién aparece de penal? Vergesio. 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 ¿Cuándo no? Maravilla. El argentino anotando para su equipo. Igual usted ya ve que como a Nacional no le está yendo bien por ahora en el torneo de apertura. No importa Vergesio, Vergesio. Usted ya no le importa Vergesio, se olvidó, no es más hincha de Vergesio, seguramente tiene otro equipo. A ver, ahora está agrandado con Peñarol. Juventud. Juventud goleó por 4 a 1 a Defensor Sporting. Sí, y nos vamos. Usted ya tiene la foto con Cebasos y la pelota. No que por mí. Bueno, nos vamos. ¿No me va a preguntar antes de que voy a hacer hoy de noche? ¿Hoy lo puede decir? Hoy le puedo decir. ¿Quién es el invitado? ¿Sabe quién viene? Alejandro Lembo a las 22 horas hoy en Achaitiza. No se lo pierda, le voy a mandar un beso. Ahí está. ¡Un beso mío para Lembo! Nadia, nos vemos que nos quiera la tanda. ¡Te quiero! Hasta el viernes. Un beso a la mamá. Yo también, le mando, cómo no. Vamos a una tarde, ya volvemos. Chao. Un beso a la madre. Y esperó. Dulce.